bienvenidas y bienvenidos a este vídeo que estoy especialmente haciendo para aquellas personas que estén solteros o que quieran acompañar y guiar a personas solteras para aprovechar la energía que estaba ocurriendo acá en la tierra a finales de septiembre y durante la primera quincena de octubre los primeros 15 días de octubre una fecha que está potente intensa transformadora que nos está conectando con emociones muy fuertes dentro de nosotros porque se está intensificando en este periodo de semana la presión para producir cambios profundos dentro de nosotros dentro de nuestra vida en la descripción les dejo un vídeo detallado donde hablo lo que significa este periodo más o menos de tres semanas para lo que son las relaciones de pareja los vínculos con otras personas ese vídeo está hecho para todo tipo de relaciones para personas con pareja o sin pareja con amigos con socios pero quiero hacer este vídeo especialmente para aquellas personas solteras porque me dicen oye ayuda no guía no entonces ahora quiero hablar justamente de eso pero por favor les pido que igual vean ese vídeo porque ahí voy a tratar temas astrológicos detallados este vídeo va a ser mucho más corto a ver entendamos estamos en un mes de libra donde tenemos una concentración de venus mercurio en libra después va a entrar marte en libra y esto tiene que ver con lograr tener relaciones equilibradas y balanceadas armónicas relaciones de pareja donde una persona y otra persona tengan un vínculo en común pero sean dos personas que están en condiciones iguales si tú estás soltera y soltero y sientes que te cuesta mucho tener esto es porque justamente te cuesta relacionarte de edad dos y este periodo de semanas está hecho completamente y te va a llevar a ver por qué eso no ocurre en tu vida regla número uno máxima deja de culpar a la vida en este periodo estamos con los tránsitos de saturno plutón en capricornio todo eso le está haciendo una cuadratura a la energía de libra eso ese proceso de maduración de hacerte cargo de no responsabilidad de no responsabilizar a otro está apretando la energía del vínculo por lo tanto la pregunta es por qué qué dentro de mí está generando esta realidad donde yo no me logro vincular existen millones formas de verlo vamos viviendo hoy día más que nada quiero que trabajemos con algunas preguntas que son claves que no hagamos también tendremos claro que quirón está en aries en aries haciéndole una oposición a todos estos planetas que están pasando por libra por lo tanto lo primero que se nos va a activar son las heridas si estoy soltero la herida de la soledad la vida que tengo o cuando conozco a alguien empiezo a vincularme y ocurren cosas de heridas dolorosas e incómodas la herida de abandono que están dentro de mí todos esos temas se van a estar activando durante estos días entonces el dolor que podamos sentir porque nos sentimos solos porque nos sentimos rechazados porque nos sentimos acompañados o porque nos vinculamos con ciertas personas y se vive el proceso doloroso lo que nos están invitando es a que nos miremos a nosotros mismos digamos qué pasa en el vínculo siempre recordando que como está quirón en aries es fundamental que nosotros seamos capaces de salir a actuar y movernos de forma independiente al mundo no te puedes tener relaciones balanceadas si no eres tú digno de vivir tu propia vida que quiero decir si no eres un ser independiente valiente una persona que tiene su propia individualidad es muy difícil que hay una relación balanceada porque tiene que haber dos individuos que están activos en sus vidas si yo no me atrevo a hacer ciertas cosas en mi vida que va a ocurrir que voy a depender del otro voy a demandar al otro voy a demandar que el otro me de luna pueden mandar que el otro me de ven o sea voy a mandar al otro me de nutrición voy a demandar que otro me de placer disfrute de romance gozo porque yo no me atrevo a hacerlo entonces una primera pregunta que tenemos que hacer no es gozo y disfruto de mi vida realmente disfruto de mi soledad o digo que quiero estar solo porque en realidad no quiero vincularme pero en realidad no me estoy haciendo cargo de darme lo que yo necesito a nivel afectivo a nivel emocional a nivel de exploración a nivel de aventura es una pregunta para ver la energía de aries de la autonomía y la independencia segundo está cambiando este eje de cooperaturas de saturno y capricornio o sea saturno pero también capricornio están pidiendo que reestructuremos un área de nuestras vidas quizás para poder tener un vínculo de pareja miren para poder estar en pareja si eso es lo que te interesa aunque no perdamos que el eje y lo más importante no es necesariamente están en pareja es reestructurar un área de la vida quizás si tú te atreves a transformar y enfrentar tus miedos tu inseguridad de sacarte pesos condicionamientos mochila exigencias externas familiares del trabajo de ti mismo si logras reestructurar un área de tu vida vas a poder dar forma un área de pareja pero quizás para hacer eso tienes que enfrentar ciertos miedos de quedarte solo o perder la armonía en tu vida desde lo que has construido y de cómo te vincula y cómo te relaciona estoy planteando las preguntas porque quiero que se cuestionen tenemos que ir a cuestionarme y preguntarnos cosas en este momento porque la energía está hecha para entrar demasiado profunda no sé si tengo que transformar quizás para poder tener una relación tengo que entrar a un punto muy profundo dentro de mí y eso tiene que ver desde lo capricornio de si me puedo sostener por mí misma por mí qué dependencia estoy teniendo mi pareja qué miedo tengo yo enfrentar la vida de qué quiero como es un eje cáncer capricornio el que estamos hablando acá va mucho qué cosas mi niña interna mi niño interno tiene miedo de de hacer de responsabilizarse de pararse en sus dos pies que quiero que una pareja otra persona me lo de no podemos aprovechar este tránsito si no no lo no arreglamos por nosotros mismos desde lo ariano para ser valientes para actuar de lo capricorniano para poder sostenernos a nosotros mismos sin depender de otras personas entonces esos son los tránsitos entonces tal como en el vídeo en el otro vídeo y se pregunta aquí también les quiero hacer ciertas preguntas primero pregunta qué tipo de relación quieres qué tipo de relación quieres pregúntatelo pero realmente pregúntatelo y por qué porque yo puedo decir que una relación romántica maravillosa pero pregúntatelo porque con plutón acá hay que ser profundo realmente porque que quiero conseguir que estoy buscando en el que estoy buscando qué esperas que el otro te dé que no te lo das tú o sea fíjate realmente que estoy esperando espero que me contención emocional pero que me hagan sentir no sé bello bella pregúntatelo siguiente pregunta que es clave porque este es un proceso de transformación en la forma de vincularnos entonces que estás dispuesto a cenar y transformar dentro de ti que estás dispuesto a mirar en profundidad al dolor el enojo la rabia esta es una época para ver heridas de abandono heridas de abuso resentimiento con expareja resentimiento con papá mamá los temas de los patrones familiares vinculares qué está pasando qué patrón familiar en las vínculos estoy repitiendo que el alta estoy teniendo tengo miedo el compromiso por un lado digo que quiero alguien pero por otro lado alejo a las personas cuando se me acerquen después me siento solo o será que tengo miedo a conectarme con alguien porque soy tan intensa tan intenso que destruye los vínculos o siento que el otro me va a destruir o sea hazte cargo hazte cargo no victimización hazte cargo tus temas de baja autoestima tu miedo al rechazo tercer pregunta cuáles son tus creencias limitantes con respecto al amor siempre van a traicionar o no soy digno no se puede confiar a la gente siempre que hay estabilidad va a pasar algo malo cuáles son tus creencias y entra profundizar en ellas para romperlas busca ayuda en ese sentido estás a la tercera pregunta estás a la altura de la persona que quieres porque tú quieres a alguien para tu vida yo te digo descríbeme la persona y tú me pones una persona maravillosa y tú estás a la altura de esa persona si estamos una balanza tú eres el contrapeso de esa persona maravillosa porque si no lo eres tenemos un problema quizás tenemos que limpiar equilibrar ser tu mejor versión pero para ser tu mejor versión tienes que también mirarte a ti mismo y no solamente ver tus problemas vinculares sino lo que hablé antes de aries me atrevo me lanzo porque si no hago mi vida quiero controlar al otro y ahí caemos los juegos plutonianos de poder y control y cae el drama en la relación cuarto tema la proyección mira piensa piensa algo está una también un ejercicio que tengo un ejercicio que te recomiendo piensa en tus últimas relaciones o piensas en una o en varias piensa en qué es lo que más está con el estado de tu ex pareja anótala a una carta de ti no sé querida juanita no me gustaba de ti esto esto otro esto aquí esto acá hazle una carta a las últimas dos parejas o las parejas con las que te sentas todavía que tienes un tema pendiente muy fuerte a esa carta con todo lo que te molesta y después raya el nombre de ella y pon tu nombre querido pablo me molesta que seas ta 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 para que dejemos de proyectar porque en este juego de libra tenemos que dejar de proyectar tenemos que hacernos cargo nosotros de nuestra vida y hacernos cargo de nuestro niño interno de nuestra rabia esta es una oportunidad de transformar lo transformar nosotros mismos transformar nuestros vínculos transformar todas como nos relacionamos no solamente el tema de pareja sino la relación que tengo yo con un otro con este tránsito de libra así que eso esa es mi recomendación gente soltera aprovechen si se van a van a sentir cosas muy dolorosas o muy profundas está muy bien no se resistan es hora de como me dice una amiga mi amiga celeste es hora de sacar todo lo que está podrido con esa cuadratura de plutón a todos esos planetas en libra en lo bello y armónico donde no debería haber nada podrido de libra tenemos que ir a ver aquello que ya nos sirve porque no podemos transformarnos si queda algo pendiente porque todo lo que volvamos a hacer con una relación va a volver a ser contaminado por esa suciedad si no lo limpiamos ahora no reclamemos que nuestras próximas relaciones no son felices eso por si acaso muy buena época para leer mi libro sanando las relaciones de pareja están todas las librerías más importantes de Chile están todas las librerías más importantes de España están mandrágoras libros en Argentina les voy a dejar la descripción abajo y a México llega en octubre porque yo voy a México en octubre por si acaso también voy a dejar la página donde están o sea el link para el libro y también la página donde están los talleres que voy a dar en México en octubre eso un besote y recuerden siempre pueden estudiar conmigo en astroterapéutica astrológica terapéutica para la sanación y la evolución personal hasta luego